Gracias. Yo nos estaba llamando muchísimo la atención la nota de la niña y todo lo que ha sucedido en la pediatría con la robótica. O sea, es impresionante. La ciencia, sí. Ay, eso me lo dice mi mamá. Creo que te falta un poquito. Hoy los imprudentes les decimos que se callen de una buena. Ay, eso me lo dice mi mamá. Creo que te falta un poquito. Hoy los imprudentes les decimos que se callen de una buena. Y J-Jo Internacional. Ay, qué lindo, yo, Mari. La corté en un campo allá. Yo sé que viene sudando para traerme esta flor. Corriendo. Y para hablar de moda, por supuesto. Porque miren, como acaba de decir mi mamá, llegó el momento de hablar de fashion, people. Los tonos tierra se han convertido en una tendencia de la moda muy popular en los últimos años. Así es, y en esta temporada pues vuelven a estar y ser los protagonistas, protagonistas. Y Maggie Jiménez nos tiene todo. La tengo que devolver. Vamos a ver lo que dice Mabe. Sí, es que no la... Y me gusta, mira, para estar sofisticado. Tierra, como miedo. No sé por qué los colores marrones, marrón más claro. ¿Con el color de pelo marrón? Porque a veces te pones el pelo marrón aquí, un vestido marrón y es como que todo uno. ¿Funciona? Ah, it works. Ok, me gusta. Gracias, Maggie. Y gracias, Jemay. Mañana viene marrón. Seguimos con lo que viene más adelante, chicos. Fran, Rawley. Gracias, Jemay. Gracias, Jemay. Gracias, Jemay. Gracias.